Bueno, muy bien, esta noche en Hora de Negocios nos acompaña Juan Pablo Cordobal, es el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y es un placer para nosotros tenerlo acá. Muy buenas noches, gracias por estar en Hora de Negocios. Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, ¿cómo termina el año? Muy bien, ¿no? Excelente. Hemos tenido un año muy, muy bueno, a pesar de que fue un año que empezó con unas perspectivas muy negativas por la crisis internacional. El primer trimestre fue duro, fue difícil, hubo mucha incertidumbre en los mercados, pero desde el mes de marzo a abril comenzó a recuperarse el mercado y la verdad que terminó con un año extraordinario para el sector financiero colombiano y el mercado de valores. Bueno, extraordinario es que termina el índice general de la bolsa con una valorización de cuánto. Estamos a este momento 54% arriba, dependiendo de lo que pase de aquí al final del año, pero de todas maneras ya sabemos que es un año realmente extraordinario con más de 50% de apreciación del índice. Ahora, aún así, hubo bolsas en otros lados que tuvieron una subida mucho mayor, ¿no? Así es, así es. El año pasado también tuvieron caídas muy grandes, o sea, Colombia estuvo dentro de las bolsas de la región con una menor caída relativa y en términos globales también Colombia fue de las bolsas que menos cayó. A raíz de la crisis que se desató en septiembre, pues con la quiebra de Lehman Brothers que todos ya conocemos, todas las bolsas en lo que fue septiembre, octubre y noviembre cayeron muy, muy, muy fuertemente. La bolsa de Brasil, por ejemplo, cayó cerca de 45%, la bolsa de Lima cayó 67%, las bolsas de Asia, todas del orden de 55, 60, 65%, o sea, que cayeron realmente mucho. Colombia, que obviamente también cayó, cayó del orden de 29%, fue la segunda de menor caída en la región después de Chile, y pues lo que se ve este año también es que la recuperación pues es menor por lo que habíamos caído menos. Pero si uno mira, por ejemplo, los dos años combinados, Colombia 2008-2009, Colombia es de las bolsas de mayor valorización en el mundo. ¿En el mundo? Sí, señora. ¿La primera, la segunda, la tercera? Pues, no tengo el dato, pero por ejemplo, más que Brasil, digamos. Si tú coges el periodo acumulado, que Brasil ha sido como la bolsa de referencia en la región, mercados emergentes en los últimos años, aún este año, que Brasil ha tenido una valorización superior a la colombiana, si tú coges los dos años, Colombia está mejor. Bueno, es que me sorprendió hace poco ver que, por ejemplo, el Merval, que es el índice de la bolsa de Buenos Aires, ha subido como 90%. Sí, ahí también hay que mirarlo por liquidez, ¿no? Desafortunadamente, países como el, pesomercados como el argentino, han perdido mucho peso relativo a nivel global, inclusive pues Argentina era la cuarta bolsa en América Latina históricamente, y ha perdido mucha, desde la crisis del 2001 ha perdido mucha relevancia, hoy Colombia es la cuarta bolsa, y diría que inclusive Lima está por encima de la bolsa de Argentina. Entonces, pues esos índices sí han tenido altas valorizaciones, pero los negocios relativos han disminuido bastante. Sao Paulo, México... Chile, Colombia. Chile, Colombia, por supuesto. Bueno, más del 50%, aún así hubo compañías que tuvieron valorizaciones del 140%, del 145% al momento, ¿no? Hasta el momento, porque falta que todavía se termine el año. Así es, el índice pues no es más que un resumen, digamos, un promedio de lo que ha pasado en las principales acciones que hay en una bolsa. En este caso, pues el IGBC o el Colcap, que es el índice de referencia nuestro, recoge el comportamiento de 20 acciones, pero como tú bien mencionas, hay acciones específicas donde si el inversionista entró a tiempo en esa inversión, puede haber tenido retornos de más del 150%. Un fenómeno muy de mercados emergentes, porque cuando uno mira los índices de las bolsas de Estados Unidos, muy poquito es lo que se han recuperado. Si tú lo miras desde enero, de pronto sí, pero si tú miras desde marzo, porque fíjate que la incertidumbre en los mercados globales era tal que en Estados Unidos y Europa los índices desde enero hasta marzo siguieron cayendo. O sea, Estados Unidos había caído 20% todavía por encima del 40% que había caído el año pasado. Entonces, la recuperación de Estados Unidos es extraordinaria desde marzo. Si tú coges el piso de marzo a hoy, han tenido valorizaciones también del 40-45%. ¿Y qué nos espera el año entrante? Pues esperamos que una recuperación de la economía global. Yo creo que ese es el factor que va a hacer la diferencia. En este momento, como tú sabes, todos los países del mundo tienen política monetaria muy expansiva, tasas de interés muy bajas, precisamente para darle apoyo a las economías. Entonces, todo esto en espera de que las economías se comiencen a recuperar y en particular la economía de Estados Unidos, que es como la que nos va a jalonar a todos y sobre todo en esta región. Y ahí hay como señales encontradas. Hay señales claras de que ya se tocó fondo, de que hay algunos indicios de optimismo por allí, pero hay temas fundamentales como el tema del empleo, el tema de la inversión, que están muy quedados. El tema del sector financiero, que si bien ya no se está deteriorando más, de todas maneras la situación es muy delicada, que hace que esas recuperaciones puedan ser lentas. Entonces, el debate ahorita es qué tan rápido se van a recuperar Estados Unidos y Europa y el mundo en general. Los emergentes parece que estamos yendo mucho mejor que esos países, pero al final del día en la economía global pues importa mucho qué pasa con eso. Pero uno se pregunta si en la medida en que se recuperen más rápido Estados Unidos y los países del primer mundo, esos capitales que habían llegado aquí a esos mercados emergentes, ¿se comenzarán a ir para allá? Una parte, pero yo creo que de esta crisis sí quedó muy clara la conclusión de que los grandes portafolios a nivel global tienen que diversificar todavía más a nivel global y en particular en los mercados emergentes. El consenso está en que las fuentes de crecimiento en los próximos 20 años van a venir de los mercados emergentes y no de los países desarrollados. En términos relativos, mucho más va a contribuir los mercados emergentes, con lo cual cualquier inversionista de portafolio de esos países va a tener que tener una exposición importante a estos mercados. Incluido China e India, que cuentan como emergentes. Clarísimo, clarísimo. Claro, Asia recibe una gran parte de esta inversión, pero fíjate que América Latina, que ha sido relativamente pequeño en esa captación de recursos en los últimos años, ha vuelto un destino privilegiado de inversión. Desde afuera, desde la Asia, desde otros lados, ¿nos siguen viendo como que somos un gran Brasil y que América Latina igual Brasil? ¿O ya nos empiezan a ver de verdad como países diferentes y ven desde afuera la bolsa de Colombia como algo significativo? Bueno, sin duda el tamaño relativo de Brasil, pues si se quiere le pone una sombra, digamos, al resto de países, pero evidentemente los inversionistas en la medida que se van acercando más a la región van encontrando esa diferenciación. Brasil ha sido estupendo para todos nosotros en América Latina porque puso el centro de atención en América Latina y ya muchos inversionistas dicen, bueno, ya estoy en Brasil, ¿qué más hay? Y entonces empiezan a mirar diferentes opciones. Así que realmente, sí, Brasil es muy grande, pero ha sido muy favorable para la región porque ha puesto la atención en la región y ya comienza a haber, digamos, después de Brasil, Colombia, Perú y Chile son, digamos, lugares que están muy en el foco de los inversionistas. La correlación entre las bolsas es muy alta, entre, por ejemplo, la nuestra y la brasileña. Y la moneda también. Y la moneda. Tanto el real como las bolsas se comportan bastante parecido. ¿Y eso explicaría que el peso haya estado tan fuerte en estos meses, en este año? Tiene que ver, sí, también con los fundamentales de la economía colombiana porque, como te decía, en esta distribución de recursos a nivel global o de percepción de inversión y de certidumbre en dónde puedo invertir, pues Colombia se sigue destacando en términos fundamentales frente a otras economías de la región y del mundo. Colombia ha sido un país que ha sido muy proactivo en atraer inversión, en tener un régimen de tributario, de inversión, de inversión extranjera muy favorable, muy favorable en términos generales. Y eso atrae muchísimo. Entonces, obviamente, en ese contexto, pues nos movemos dentro de las economías que están siendo favorecidas en este momento. Bueno, precisamente a Brasil le empezó a llegar tanta plata, tantos dólares que tuvo que poner controles de capitales a las inversiones que llegaran directamente al mercado de valores. Y aquí en Colombia tomó un debate al respecto. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es bueno? ¿Que no es bueno? Yo he sostenido siempre que eso es malo, porque ese tipo de controles han probado ser ineficaces en todas partes del mundo donde se han implementado. De hecho, pues la apreciación del tipo de cambio en Brasil no se ha revertido por la imposición de este impuesto. Y lo que sí hace es que manda una señal muy negativa a los inversionistas de largo plazo que vienen al país, porque a veces tomar decisiones de coyuntura afecta la credibilidad de un país a largo plazo. Yo insisto en que Colombia es un país que necesita capital para sus planes de crecimiento en los próximos 20, 30 años y que una fuente importante de capital, en particular en este contexto global que estamos habiendo, es el capital extranjero. Y que Colombia no se puede dar el lujo de decirle que no o cerrar las puertas a los inversionistas. Bueno, ya tuvimos controles de capitales. Y tampoco funcionaron, ¿no? Que fueron completamente ineficaces. Sí. ¿Cuál es quizás el principal temor? Digo, que las tasas de interés en el mundo comiencen otra vez a subir de manera importante y que se vaya otra vez la inversión hacia títulos del tesoro en Estados Unidos, en otros lados. No, yo creo que el consenso es que las tasas de interés se van a mantener bajas.